Es un día normal, la rutina diaria ha terminado, una de las mejores partes del día de todo motociclista es ese pequeño trayecto que pasas con tu moto de camino a casa, donde tu familia o amigos te esperan durante todo el día, sin embargo en el transcurso hay alguien que intenta arrebatarte lo que con tanto esfuerzo y trabajo has conseguido y sobre todo te llena de alegría, tu motocicleta, te resistes y como si no fuese nada, los asaltantes te disparan con la intención de no solo llevarse tu moto, sino arrebatarte la vida. Desgraciadamente esto fue lo que le ocurrió a Lisette, una chica biker, la cual residía en la misma ciudad que yo, alguien que amaba las motos como tú o como yo. Otra vez, una vez más, una víctima más de la delincuencia que nos ataca a los motociclistas, quizá lo más fácil sería culpar a alguien o algo, sin embargo parte de esta solución la tienes en tus manos. Si esto último te causó ruido, déjame explicarte. Para toda oferta hay una demanda, y es que hoy las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más usados, por ende también de los más robados. ¿Pero cuál es la verdadera intención del robo de motocicletas? En primera instancia está la reventa, en la que alguien puede caer fácilmente por precios sumamente atractivos, pero hay algo más simple en lo que la gran mayoría sigue impulsando este robo en masa de motocicletas, la compra de partes usadas sin conocer su procedencia. Y es que antes de siquiera preguntar por una pieza de una moto que ves en la calle o internet, no te has preguntado, ¿quién en su sano juicio deshueza una moto semi nueva? Y es que en mi experiencia, este es el pan de cada día en grupos de motos en Facebook. Así que antes de ofertar, reflexiona que quizá esa moto es la de alguien que perdió la vida, alguien a quien le quitaron su medio de transporte e inclusive la moto de algún conocido. ¿Quieres que tu moto no sea la próxima? Comienza por aportar con tu grano de arena. Sin más les dejo esto como una reflexión. Y recuerda que ni una motocicleta, ni absolutamente nada en este mundo, es más valioso que tu vida. Que en paz descanse Lisette. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!